Hola amigos, gracias por acompañarme en este video, los quiero invitar este día a cosechar árboles y arbustos, vamos a ver si tenemos alguna que otra tarea que hacer, acompáñenme, aquí estamos en la granja, a ver amigos, vamos a cosechar estos árboles de cerezo, vamos a cosechar estos árboles de olivo, por aquí nos queda algo amigos, estos nos sirven para ayudarnos en la producción de los platillos o los alimentos, estos naranjos miren, tengo que hacer la tarea de completar y enviar 3 barcos amigos, tengo 3 días para hacerlos, para ganarme 400 puntos y ayudar en el derbi, ya mandé 1, me faltan 2 por enviar, tengo que mandar helado de menta, mermelada de naranja y sandwich vegetal amigos, miren, vamos llenando lo que tenemos y vamos a poner a hacer lo que nos piden vamos a cosechar estos cacaos y vamos a pedir esta ayuda para así poder poner a hacer los helados de menta también nos piden sándwich vegetal pero no tenemos tomate ya puse a sembrar continuemos amigos con la cosecha de árboles brutales de mi granja a ver cuál nos falta creo que vamos a necesitar ahí vamos nos queda esto por lo pronto hay un cartel aquí de objetos personales dice celebraciones del ramadán bueno amigos continuemos vamos a girar la ruleta a ver qué tanta suerte tenemos el día de hoy amigos vamos a ver muy bien me gusta y los objetivos diarios recoge un panal recoge un visitante del pueblo con tu tel personal planta 50 unidades de caña de azúcar amigos creo que todo está fácil nada es difícil miren recolectamos aquí los panales y con eso ya cumplimos el objetivo vamos a cosechar rapidito para poner la caña y cumplir con el objetivo amigos bueno vamos a cosechar estas moreras aquí vamos a pedir ayuda y vamos a cosechar los frambuesos vamos a pedir ayuda pues vamos a quitarla hay que pedir ayuda hay que quitarla hay que quitarla hay que pedir ayuda amigos ya están jugando ya están jugando high die ustedes ya descargaron la app o todavía no los invito a que la descarguen les va a gustar les va a gustar el juego amigos estoy segura nos faltan estos frambuesos y quitar este bueno amigos por lo pronto vamos a continuar vamos a continuar con nuestro objetivo el día de hoy que es cosechar árboles en mi granja y así de paso miran un poco mi decoración miren estas plantas de café yo creo que va a llegar un momento en el que tengamos que poner pues frutas en en el puesto de venta para así tener oportunidad de de seguir cosechando amigos pues porque se nos va a llenar el almacén miren este pequeño dando un cofre por aquí miren nos ganamos tres tickets bien amigos miren esto es lo que les digo que hay que poner a la venta lo que estamos cosechando para tener espacio y seguir cosechando todos los árboles y arbustos que hay en mi granja amigos a ver vamos a poner cacahuates y vamos a seguir cosechando amigos miren que bonitos son los árboles verdad brutales vamos a pedir esta ayuda la limonera el manzano el ciruelo miren que bonitos son los árboles de ciruelo amigos vamos a aprovechar a poner a hacer lingotes ahorita ahorita que andamos por aquí bueno creo que solo vamos a hacer carbones refinados a ver amigos a ver amigos por aquí tenemos estos cerezos miren miren amigos voy a tener que contratarlo para que nos consiga sierras para poder derribar estos árboles que que ya no nos dan frutos y poder plantar nuevos árboles amigos miren vamos a despertar estos gatitos ahorita que andamos por aquí y seguimos cosechando árboles y arbustos amigos vamos a pedir ayuda ya ya llegó miren amigos él me consigue vamos a pedirle nueve por ciento cincuenta ciento cuarenta y cinco pesos seguimos amigos me gusta a mí cosechar solo cuando lo necesito porque si no luego lleno lleno la capacidad y ahorita que andamos por aquí vamos a poner a hacer aquí algo amigos miren ok gracias y este lo vamos a tener otra vez disponible dentro de una hora cincuenta y nueve minutos y le podemos pedir otra vez y nos él nos consigue a mejor precio miren amigos vamos a pedir ayuda vamos a pedir ayuda y vamos a pedir ayuda seguimos con la cosecha con la cosecha de los árboles frutales miren aquí talamos este árbol aquí vamos a talar este otro así es amigos hay mucho trabajo por hacer en esta granja bueno amigos miren vamos a ver a ver no les he mostrado que ya está abierto aquí miren amigos vamos a girar la ruleta a ver que tanta gasolina nos ganamos a ver muy bien tenemos una extra amigos a ver muy bien bueno amigos dice que los objetivos hay que visitar un restaurante conseguir 30 fichas azules visitar 7 edificios o paradas y llevar animales a la reserva a ver amigos aquí estamos de vuelta vamos a a seguir cosechando miren vamos a pedir ayuda aquí pues así es un día cosechando árboles y arbustos amigos pues amigos yo creo que hasta aquí vamos a dejar esta cosecha de árboles y arbustos espero que les haya gustado y los invito a que se suscriban al canal que le den like al video y no se olviden compartirlo y activar la campanita amigos para que les llegue la notificación de cuando suba un nuevo video esto ha sido todo por hoy amigos espero que les haya gustado nos vemos en otro video adiós adiós ¡Gracias!